40 artistas de 20 países, Italia, Inglaterra, Camerún, Suiza, China, Alemania, Brasil. Hicieron, pensaron, doblaron, rompieron, crearon 65 obras con 30 años de historia. Cientos de críticas, miles de kilómetros recorridos, 640 cajas, 230 truenos, 70 escalas, 2.731 desayunos, 15.000 cafés, gaviotas, camiones, aviones, barcos. Para que Spin Off llegue a Quito. ¿Dónde? Hueles ese libro viejo, saboreas un buen helado, saltas el charco, caminas entre las piedras, sangras, miras la lluvia, escuchas ese viejo disco, sientes sed, frío, ira, viajas, escuchas todos los éxitos, tocas, comes, amas, ríes. ¿Dónde sientes? Ven a sentir el arte. En Quito, Spin Off, la gran colección privada de la Fundación Sandreto Herrera Baudengo por primera vez en Latinoamérica. Siéntela hasta el 30 de noviembre del 2015. Alcaldía de Quito.